Le hubiéramos dejado por ahí para que le la encontre A ver Era en este wey De vuelo coca Ah mira Ale ver Si es Los humedos Wey que pedo wey Se la tragaron toda A ver tocalo wey Tienes sida wey no mames Ahí conectamos A ver a ver Y eso ahorita te lo metes a la boca Y vos No Ale Te la chingaron completita wey Mira checa los besillos esos Vas Vas a sacar de aquí El guaco que le hice con el botellazo No No mames wey nomás la noqueaste no la mataste Eso es peor aún Wey que Neta que no creí que esto fuera a ser cierto wey Creí que eran jaladas de Héctor Jaja A huevo Que pedo wey Que chido Está chido ese wecillo Yo me lo voy a quedar A tu collar No mames Está chido mira A ver graba graba Me lo voy a quedar Ya wey Está chido recuerdo el